La crisis migratoria se agrava a las puertas de Europa. En las últimas horas cerca de 4.400 inmigrantes han sido rescatados en el Mediterráneo y hoy en el puerto del Pireo, en Grecia, han desembarcado más de 2.500 personas. Está previsto que viajen en autobús hasta Macedonia, una frontera también colapsada durante días. Después de varias jornadas de caos, las autoridades macedonias han dejado pasar hoy a cientos de inmigrantes. Muchos ya han partido en trenes habilitados hacia Serbia para continuar su ruta hacia el centro de Europa.